Míralos, míralos bien, sabes que los hace felices, que fueron escuchados y su necesidad fue atendida. Nos bastó nueve meses. Nunca había estado en un programa de esto, me ha parecido muy bonito. Para cambiar la vida de más de 800 familias en los 19 municipios de Casanare. Te contaremos qué hicimos. Antes de la pandemia, localizamos a 800 familias en extrema pobreza, quienes tenían a su cargo menores entre 5 y 18 años. Es la primera vez que recibo una ayuda de parte de la gobernación de Casanare. Madres gestantes y olactantes, todas del área rural, y las invitamos a participar de este proyecto durante casi un año, para que la solución pudiese ser por mucho tiempo, ojalá para toda la vida. Durante la pandemia, estas familias recibieron mes a mes una razón para sobrevivir estando en casa. Los visitamos y conocimos sus necesidades. Les enseñamos la importancia de estar bien alimentados con prácticas de seguridad alimentaria y la producción de comida para autoconsumo. Les dimos las herramientas y la capacitación. Salir adelante con estos proyectos es una gran ayuda para el hogar. Los enseñamos a respetar el medio ambiente con una producción más limpia. Nos cuidamos de los vectores transmisores de enfermedades y aportamos a su saneamiento básico. No ha servido demasiado, muchísimo. Y eso le agradezco al señor gobernador. Les entregamos implementos dignos para el consumo de alimentos. Y los capacitamos en higiene y salud con la entrega de filtros de agua, de kits de aseo y bienestar que incluyen toldillos y cobijas. Hasta los más pequeños se vincularon, haciendo que fuera un proceso para toda la familia. Estamos llegando a invertir estos recursos que tenemos nosotros por el sistema general de regalías en la población más vulnerable del departamento de Cazanaje. Salido muy a buena hora. Gracias señor gobernador. Estamos llegando con huertas, con gallinas, con mercados, apoyo nutricional. Aquellos niños que necesitan por supuesto el apoyo por parte del Estado. Estamos logrando volver a que la ciudadanía pueda voltear a ver al campo y que desde ahí se pueda hacer un trabajo familiar y que esto que estamos entregando se pueda convertir también en una unidad productiva para que le permita un desarrollo económico a estas familias. Contento por la ayuda que nos está dando. Una forma también de incentivar a las nuevas generaciones que ellos también aprendan a cultivar, a establecer esos proyectos que tenemos nosotros y creo que es una forma de transmitir el conocimiento de generación en generación y cerrando esas brechas sociales del departamento de Cazanaje. En este gobierno lo entregamos todo por el bienestar de las familias casanareñas, seguros de que hay razones para que todos, a pesar de las dificultades, sigamos sonriendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!